¿Está bien? Si como te digo, si el tema es que hay una weá de como que la derecha es el demonio y la izquierda es el demonio, no sé. Es que son dos demonios. Puta que yo, no sé, por la gente... Un amigo, perdona, una vez con un amigo, ¿cachai? Mi compadre es muy, 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 muy rebelos. De hecho, tengo dos amigos que son muy, 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 muy putas. Se cortarían el brazo derecho si pudiera. Ya. Y de no ser porque tocan tan bien Silvio los culiados. Ya. Ay, ¿a vos te gusta Silvio? Me encanta. Mira, la voy a agarrar a un facho que escuche Silvio. Bueno, yo me sé una chorrera de tema Silvio en guitarra. Y lo canto, sí, también. ¿Ya? Sí. Sí, también tengo esa voz. Compañeros poetas. Tomando en cuenta los últimos sucesos. En la poesía quisiera preguntar. Siempre con NG, pero no es G, es G. G, G, G. Me urge. No, sí, le pongo. Tirúa, ¿ya? Tenía unos amigos culiados que son así muy, muy, muy zurdos. Puta, se me fue el tema, güey. No, güey, no es un culiado. Güey, güey. Güey, tonto.